Hola Hola, creo que no pasa No te lo paso yo No te lo paso No te lo paso Claro, eso no pesa nada ¡Vuelve esa! ¡Vuelve esa! Dale fuerte, dale fuerte Abajo, para abajo Ahí está Ahí, ahí, está a punto, está a punto No pesa tanto, eh Ahora, 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 falta poco Un palmito, un palmito, la campana Ya es tuyo, ya es tuyo La campana ya es tuyo, eh Sí, señor ¡Puede ser que no me rompa el silo! ¡Puede ser que no me rompa el silo! ¡Puede ser que no me rompa el silo! Aquí viaja la grúa, eh ¡Viva! La ha pegado debajo La parte está abierta, no sirve Ah, ha pegado al de ahí Ha pegado en el de abajo, no es problema optional, lo hubiera pegado en manguito Se queda ahí Gracias por ver el video.